En la luz celestial pura sin pecado Madre de todos bendita eres tú Tu alma intacta desde el primer día Elegida por Dios para ser nuestra guía Tu alma intacta desde el primer día Elegida por Dios para ser nuestra guía Santa Immaculada, Virgen sin mancia Immaculada Concepción, Madre del Redentor Asiste sin culpa, sin mancia original Preparada para ser la Madre celestial El ángel anunció tu misión divina Y en humildad aceptaste ser la Madre divina Tu pureza brilla, luz en la oscuridad Madre perfecta en la eternidad Gracias Virgencita Santa, sin pecado original Dios te guardo tan pura para salvarnos al final Eres la esperanza, luz en la oscuridad Por tu sí sin manchar nos diste la libertad Inmaculada eres María de amor Por ti la salvación llevó a nuestro corazón Tu alma bendecida desde el primer despertar Para traernos vida y el pecado desterrar Oh María sin pecado, madre de nuestro Señor A ti elevamos cantos por tu inmenso amor Inmaculada eres María de amor Por ti la salvación llevó a nuestro corazón Tu alma bendecida desde el primer despertar Para traernos vida y el pecado desterrar Oh María sin pecado, madre de nuestro Señor A ti elevamos cantos por tu inmenso amor Inmaculada eres María de amor Por ti la salvación llevó a nuestro corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!